Vamos a dar por inicio nuestra reunión, ya hemos esperado un par de minutos, confiemos que los que no se han podido vincular se vinculen en contados instantes. Por ahora vamos a empezar compartiendo nuestra plataforma, como hicimos en el primer encuentro, para entender cómo venimos trabajando en nuestro curso. Vamos a picar en el curso, recordándoles que hace dos días la teacher publicó un anuncio. Aquí en este botón de anuncios encontramos los anuncios. Ese anuncio llegó al correo de todos ustedes, invitándolos al inicio de una nueva semana, en la cual vamos a estar trabajando en nuestra evidencia de aprendizaje número 3, que se denomina presentación de la rutina diaria. Pero, antes de eso, por supuesto, de hablar de la evidencia, ese anuncio nos invita a estudiar un material, This is what I do every day, eso es lo que hago todos los días, porque eso que hago todos los días es lo que me va a permitir entender cómo describir mi rutina, cómo contar el día a día, las acciones, los momentos y la frecuencia en la que realizo dichas actividades. Para estudiar este material, se da un espacio de ocho días, iniciando nuestra semana de aprendizaje 2, desde el lunes 8 hasta el próximo miércoles 17. Recuerden ustedes, queridos aprendices, que este cronograma es sugerido, porque si usted por alguna circunstancia no ha podido iniciar formación y hasta ahorita se está vinculando, recuerde que en un anuncio aquí anterior se dio inicio a la actividad de aprendizaje 1, en la cual estuvimos trabajando el tema de Hello, it's nice to meet you y let's introduce ourselves, para hacer dos evidencias calificables, una que era una participación en el foro y otra que era una participación en un test. Esas dos evidencias continúan abiertas, no quiere decir que porque antes de ayer empezamos nueva semana de trabajo, esto se haya escondido. Voy a picar aquí en la parte principal para que usted recuerde, señor aprendiz, que nuestro cronograma, que está aquí en pantalla, nos establece que todas las evidencias van a estar abiertas hasta el 25 de julio, que se sugiere un trabajo semanal para la primera semana que iba hasta el 7, sugeríamos participar en el test y hacer un foro. Y ojo que este foro es diferente al foro social, este foro se llama el foro Let's Meet y me hace unas preguntas específicas y ese foro es calificable y es diferente al foro social que es no calificable. Así que ahorita volvemos a echar una repasadita en un segundo de cuáles son esas dos evidencias de la semana. El lunes empezó la nueva semana y hoy estamos reunidos a las 3 de la tarde para entender cómo vamos a estudiar el material que nos permite hablar de situaciones cotidianas y de uso frecuente, es decir, rutinas. Y como en estos 8 días de estudio de material voy a aprender a describir mi rutina y a evidenciar ese aprendizaje por medio de un producto que enviaré, es una presentación de mi rutina. También viene acá en este programa lo que pasará la próxima semana y me indica mi cronograma que todo estará abierto hasta el 25 de julio. Este cronograma es una ruta muy clara de trabajo para que yo sepa cómo me voy a desenvolver en el programa. Voy a picar de nuevo acá en el número grande para regresar a la página principal. Porque aquí, muchachos, en la página principal es donde voy a encontrar la actividad guía de aprendizaje. Que mis anuncios me dicen, abra la guía de aprendizaje y estudie los temas. Para la primera semana te los invitamos a revisar estos dos temas. Para esta semana vamos a revisar el tema This is what I do every day. Y abriendo aquí vamos a poder encontrar el espacio para la presentación de la rutina diaria, que explicaremos a continuación. Pero también los espacios para el foro Let's Meet y para el test. Ojo que el foro Let's Meet es diferente al foro social. En ese foro Let's Meet hay 19 personitas que han participado. Faltan muchas. Aquí tenían que contarme su name, age, date of birth, professional status, actividades en su tiempo libre. Favorite soccer team. Do you like to cook? ¿Te gusta cocinar? Y había que seguir el ejemplo del instructor. Así como hicieron muchos aprendices. Ahí van a contar las participaciones de los muchachos. Si quieren leer las correcciones que hace la teacher, las caras felices, las sonrisas ante los comentarios que ponen ustedes. Revisen eso y hagan esa participación porque es obligatoria para la semana uno. Quien no la haya hecho, pues, corre el riesgo de reprobar el curso porque recordemos que todas las evidencias del curso son calificables, evaluables y todas se deben aprobar. Además, estaba el test. Que también han hecho muy juiciosos 18 personas. Pero me faltan muchas. Entonces, ojo, aprovechemos esta semanita para ponerme al día si yo no he hecho esas evidencias de la primera semana. Porque hoy nos vamos a centrar en esta presentación de la rutina diaria. Y para entender cómo estudiar el material de rutina diaria y cómo hacer esta evidencia, pues, vamos a leer nuestra guía de aprendizaje que está aquí arriba. Que ya vimos la semana pasada, que vamos a volver a leer hoy, porque es que la guía es el documento rector. La guía me resume qué contiene el curso. ¿Qué me van a calificar en el curso? Un test, un foro que se llama Resmet, una rutina diaria que va a explicar la teacher hoy y un video que explicará la próxima semana. No se preocupe por el video todavía, señor aprendiz. Eso es de la semana entrante. Preocúpese por la rutina y por las dos evidencias que ya pasaron. Si usted no hizo las evidencias anteriores del test y del foro, aquí se le explica qué contiene el test, cuánta duración tiene, qué le va a salir. Y aquí están las preguntas que también tiene que usted responder en el foro Let's Meet, que insisto, es diferente al foro social. Muchos saben, pero es que yo ya participé en el foro social. Ojo, ese no se calificaba. Este sí, participe. Porque para esta segunda semana nos dicen que vamos a hacer una presentación de la rutina diaria. Y para poder presentar la rutina diaria, pues yo voy a tener que estudiar un material que me va a permitir presentar esas acciones y actividades que realizo todos los días. Como levantarme, ducharme, desayunarme, ir al trabajo. Y aquí me dan un pequeño cuadro, pero ese no es el material de estudio, ¿cierto? A ti, entonces, ¿dónde está el material de estudio? Muestren ustedes dónde está el material de estudio. Regresemos aquí a la página principal. Y aquí debajo de esta guía está el material de estudio, This is what I do every day. Esto es lo que hago todos los días. Ahí, en ese material interactivo, voy a aprender a utilizar expresiones que me ayuden a hablar de mis eventos cotidianos. Utilizar preposiciones de tiempo, contar la hora, los gustos. Y puedo navegar desde esta parte inferior con preposiciones de tiempo, actividades diarias, gustos y preferencias, o desde esta parte superior. Vamos a ver esta semana número 2 cómo voy a contar sobre mi rutina. Esto es lo que hago todos los días. Introducción El primer tema que se aborda está referido a las preposiciones de tiempo, las cuales nos ayudan a expresar algunas acciones determinadas. Es decir, para poder indicar la ubicación temporal de una acción. Luego, se abordan las rutinas que se realizan durante el día, referenciando las actividades que puede realizar, presentando ejemplos de verbos comunes para lograr su aplicación en forma sencilla. Al finalizar el componente formativo, tendrá expresiones en inglés que permiten que avance sin dificultad hacia la comunicación a través de una serie de verbos para señalar que siente gusto o afinidad por aire. Bienvenido. Bueno, entonces, el resumen que me ayudará a entender cómo empiezo en primer lugar a aterrizar mis actividades diarias basadas en preposiciones de tiempo. Que si quiero hablar de la hora, voy a utilizar la preposición a. I always leave home at 7 o'clock. Que si quiero hablar de los días de la semana, voy a utilizar la preposición on. Millie goes to the gym on Friday morning. Que si voy a hablar de los meses del año, voy a utilizar la preposición in. Felipe travels to Brazil in February. Y me van a dar diferentes ejercicios que me ayuden a contextualizar el uso de dichas preposiciones, además de otras como until, since, for, before, con ejemplos en contexto. La idea es que ustedes estudien ese material y hagan estas actividades didácticas no calificables que les van a permitir verificar la interiorización. Por ejemplo, si estoy hablando de tiempo, minutos, será que digo in five minutes, on five minutes, at five minutes. Puedo volver, revisar el material y de esa manera seleccionar la respuesta correcta. Si me equivoco, pues puedo repetir el ejercicio cuantas veces lo desee. En este caso, para entender ese uso de prepositions. Después de revisar el uso de prepositions, pues vamos a hablar de rutinas. Daily activities or actions que yo ejecuto en la mañana, la tarde y la noche. O sea, diferentes ejemplos en contexto e imágenes que nos van a ayudar a entender cómo utilizar esas expresiones para contar mi rutina. Porque recordemos que la evidencia de esta semana es eso, contar mi rutina. Y yo espero que ustedes no se vayan a ir a utilizar el traductor, sino que revisen ese material. Acá se pueden grabar, escucharse, entender cómo hablo de pasantiempos, hobbies, actividades de esparcimiento. Y cómo puedo describir la hora. Finalmente, ustedes hagan esta actividad didáctica que les va a permitir de nuevo verificar la apropiación de los conceptos. Puedo revisar aquí el reloj y completar con la acción. Ah, ¿cierto? Pongamos que yo digo, it's eleven. Vean, vamos a equivocarnos. O'clock, she sleeps. Vamos a verificar la respuesta. Me dicen, no, es incorrecto, ¿cierto? Porque ya no está dormiendo, sino comiendo. Y no son las once, sino las doce. Puedo dar respuesta. Ah, miren, it's eleven for clock and she eats so much. La idea es que ustedes hagan esos ejercicios para entender si estamos apropiándonos bien de los conocimientos. Hablamos también de gustos y preferencias con expresiones comunes que nos permiten indicar el grado de gusto o no. Expresiones como dislike, like, love, enjoy y de qué manera las voy a contextualizar. Los invitamos a que ustedes revisen este material por lo menos en los primeros días del curso. Eso es lo que les va a dar las herramientas para utilizar dentro del programa para al final hacer su evidencia. De nuevo vienen estas actividades didácticas no calificables. Pueden ustedes navegar por aquí. Si quiero ver cómo se expresa la hora, si quiero hablar de gustos y preferencias. Después de haber estudiado este material, mi guía me invita a hacer una evidencia en la cual voy a utilizar una herramienta digital como PowerPoint, Image, Genial y Pressing. ¿Para qué? Para hablar de mi rutina diaria. Voy a hacer una diapositiva con mis datos, quién soy, que mi instructora es Laura Margarita Pinzón-Jácome, que esta es la evidencia de daily routine. Y voy a hacer diapositivas con todas las actividades que se realizan en su rutina diaria. Las voy a acompañar de imágenes, muy importante, esto no es un foro, por eso pido imágenes. Frases, textos cortos y elementos gráficos que les permitan hacer uso de vocabulario aprendido. En esas frases voy a utilizar el vocabulario de expresiones de rutina. Voy a utilizar la hora, voy a utilizar los días de la semana, las preposiciones. Y además me piden que utilice información relacionada con el fin de semana, porque ahí es donde voy a hablar de mis gustos. Ahí en Joy, Soccer, Going to the Park. Y actividades en su campo personal y laboral. Ah, bueno, teacher, tú te vas a hacer como una presentación, que voy a hacer en Pre-Workpoint, que voy a hacer en Prezi. Dicen cuál es el número de diapositivas. Mínimo 10. No es un párrafo, no es un foro, no es un escrito en una hoja en blanco, sino que es una presentación de 10 hojas. De diapositivas, o si es un Canva en Canva, o si es un Prezi en Prezi, porque es que si yo no lo hago así, la teacher seguramente me va a reprobar. Yo voy a tener que hacer trabajo doble porque me va a tocar volver a enviar lo que me están pidiendo. Quiero mostrarles un ejemplo de una evidencia que ha realizado un aprendiz, precisamente del centro al cual pertenezco. Hace su presentación, su nombre, su documento de identidad, quién es la teacher, la abre y me empieza a contar toda su rutina en el Centro de Usted de Mantenimiento Integral. Fíjense cómo nos incluye fotos, nos utiliza preposiciones para los días de la semana, nos incluye la preposición para la hora, en este caso, ad, diferentes actividades que realiza on Monday, on Tuesday, on Wednesday, todos los días. Y miren lo significativo de esta evidencia, ya que contiene fotos reales, más allá de los dibujos que pueda descargar de internet. Conozco a nuestro aprendiz, me cuenta lo que le gusta hacer por las mañanas, cómo ayuda en casa, mira la foto de su cocina, a qué horas llega. Y me gusta mucho en esta evidencia en particular, que siempre nos trato de mostrar por lo bien realizada que está. Que nos cuenta un poquito también de sus hobbies, de sus actividades dominicales, a ver, a qué va a la iglesia, lo que hace también en la tarde, los videojuegos. Y nos cuenta de las mascotas, cómo les gusta, le gusta. Y vamos a leer el uso de las expresiones también de gusto y preferencia. I like, I don't like, I prefer. Le gusta mucho tomar fotos de gatitos. Esto lo hace, por supuesto, en nuestro centro y cada vez que tiene oportunidad. Vemos cómo nuestro aprendiz nos ha dado 10 diapositivas. Vemos las acá, ni una menos, ni una más. Eso es lo que yo debo hacer para esta evidencia en particular. Que les agradezco, lo hagan con mucho cariño, nos cuenten quiénes son, nos muestren sus fotos, para que puedan aprobar con 70% más. Porque si simplemente hacen un escrito en una hoja en blanco, seguramente no van a aprobar. ¿Y cómo voy a subir esa evidencia, teacher? Ah, bueno, ya la entendí. Ahora, ¿dónde la subo? Voy a regresar a actividad guía de aprendizaje, aquí en el botón a mano izquierda. Porque aquí debajo de la guía de aprendizaje y debajo del material de estudio, que es el componente formativo, voy a encontrar el espacio para el test y el espacio para el foro de la semana pasada, pero también el espacio para el cargue de ese PowerPoint, de ese PDF, de ese Canva, haciendo clic. Voy a cambiar acá el rol a aprendiz, para que ustedes vean qué les va a salir como aprendices. Ahí les va la opción de agregar entrega. Ahora, vamos a hacer el adjunto de esa evidencia. Aquí puedo decir, teacher, adjunto mi archivo, adjunto mi link de Canva, o adjunto mi Prezi. Acá lo pueden guardar, lo buscan ustedes en su documento. Lo suben. Vamos a subir aquí uno que no es de infografía, pero bueno, perdón de rutina, pero subámoslo. Le doy clic a subir y finalmente le doy guardar cambios. Muy importante que le den clic en guardar cambios. Y el sistema les va a preguntar si está seguro de que quiere enviar la evidencia. Si yo no le doy clic a enviar evidencia, esto se queda como borrador. Les ruego, queridos aprendices, se aseguren de dar clic en enviar evidencia. Y ahí les va a preguntar, ¿está seguro que quiere enviar su trabajo? Deben clic en sí, en continuar, porque si no, se queda la evidencia como borrador. Al hacer ustedes eso, ya les va a salir que quedó enviado para calificar, la hora en la que se calificó, y la teacher procederá a revisar y a evaluar. Para saber la nota que obtuve, voy a picar en el botón calificaciones. Y ahí me va a aparecer la nota que obtuve, tanto en la evidencia del test, tanto en la evidencia del foro, que las dos deben estar aprobadas de la semana uno, como la nota que voy a obtener de la presentación de la rutina diaria. No, vamos a mirar el video todavía porque eso es para la semana entrante. Por ahora hasta el 17 vamos a cargar esa presentación de la rutina. Recuerden que eso me lo enviaron al correo en un anuncio, y aquí está. Desde el 8 hasta el 17 vamos a estar trabajando en ese material para hacer nuestra presentación de la rutina. Pueden comunicarse conmigo si tienen cualquier duda. Algunos ya lo han hecho, algunos me escriben al WhatsApp, algunos me escriben al foro, algunos me escriben por el interno. Para eso estoy, queridos aprendices, para asesorarlos. Voy a dejar de compartir a ver si nuestros queridos David, Natal, Natalie, perdón, Frankie o Giselle tienen alguna pregunta sobre el trabajo de esta semana o la semana anterior. Por supuesto que este encuentro yo lo estoy grabando, y por supuesto que lo voy a compartir apenas terminemos acá. Lo voy a subir, lo voy a compartir a sus correos electrónicos, y espero que inicie en el estudio de esta semana. Si no hay ninguna duda en este momento, la duda puede surgir durante la semana, pero lo más importante es que se aseguren de que ya hicieron las dos evidencias de la semana uno, y por supuesto que presenten la evidencia de esta semana en nuestra rutina diaria. Frankie, Natalie, Giselle, David, cuénteme alguna pregunta. Bueno, parece que no. Entonces, pues, les agradezco a ustedes que hayan estado. Recordemos que algunos, pues, por otras obligaciones no pudieron estar. Voy a compartir la grabación y estaré atenta a acompañarlos en esta semana. Les voy a pedir a ustedes que se retiren, entonces, habiéndose cumplido el objetivo de nuestro encuentro, para poder generar la grabación del mismo y compartirlo. Mil gracias a todos y feliz tarde.